Y es para mí una gran alegría poder compartir con profesores que están en la sala de clase en educación médica, específicamente en escuelas técnicos profesionales. Yo hoy día quiero compartir con ustedes este tema, el rol del lenguaje para aprender en la escuela y es una entrada distinta desde la interacción oral para llegar a la lectura y de ahí a la escritura. Y así retomo algo que estaba diciendo Aníbal. Para partir voy a leer y quiero que sigamos este desafío, sobre todo poniéndonos en la perspectiva de los estudiantes, porque muchas veces tenemos este diagnóstico que los estudiantes y los chilenos no comprenden lo que leen, pero pocas veces pensamos por qué no comprenderán lo que leen y cuáles son los factores asociados a la comprensión de lectura. Entonces dice así. Introducción. MCP1, proteína de superficie del merozoito, es una proteína sintetizada durante el desarrollo del esquizonte e interactúa con el receptor de membrana del glóbulo rojo, por lo cual es una proteína implicada en el reconocimiento del merozoito al editrocito. Métodos. Se construyó el espacio de probabilidad, no equiprobable, que cuantifica la probabilidad de aparición de cada aminoácido en cada una de las 20 posiciones para 79 péptidos no sobrelapados de MPC1. Con este, se calcularon los valores de probabilidad, sumatoria de probabilidad y entropía para estas secuencias, con el objetivo de diferenciar física y matemáticamente los péptidos de alta unión y no unión. Resultados. Se encontró que los valores de sumatoria de probabilidad, de probabilidad y los de entropía para las secuencias específicas comprobadas experimentalmente de alta unión varían entre los rangos asociados al macroestado de unión, mientras que todos los valores, sumatoria de probabilidad, probabilidad y entropía para todos los péptidos comprobados de no unión se encuentran fuera de los rangos asociados al macroestado de unión. Todos los péptidos de alta unión y baja unión fueron diferenciados acertadamente según estudios experimentales. La probabilidad, sumatoria de probabilidad y entropía, diferencian las secuencias que se unen de las que no, acertando en el 100% de los casos estudiados. Conclusión. Esta metodología es útil para caracterizar péptidos de alta unión en la proteína MSP1 de una forma objetiva y reproducible, evidenciando que el fenómeno de unión de MSP1 al merosoíto presenta un orden físico y matemático subyacente. Ok, entonces quiero que piensen un minuto por qué es difícil ese texto. Todos acá somos letrados, podemos decodificar ese texto, sin embargo quiero que conversemos un minuto con el compañero del lado por qué resulta complejo para nosotros, adultos, todos expertos en lectura, por qué puede resultar difícil ese texto. En primer lugar, muchos dicen no tenemos familiaridad con el tema, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Que levanten la mano, ¿sí? O sea, si supiéramos más del área, entenderíamos más. Entonces el conocimiento del tema es muy relevante. Otros también decían acá, hay un lenguaje que es muy técnico, ¿sí? Y por lo tanto no lo manejamos y no podemos comprender. También hay, por ahí salida del tema hay una sintaxis que no es tan familiar y que también va a dificultarnos la tarea de comprensión, ¿sí? Otros comentaron también que no estamos tan familiarizados con la estructura de este texto, ¿sí? Y podemos saber que está en una revista de investigación y que se hizo una investigación porque leemos introducción, métodos, resultados y conclusión. ¿Cuántos de los que estamos acá sentimos que comprendimos 100% del texto? ¿90? ¿80? ¿70? ¿50? ¿40? ¿30? ¿20? Ya, pero levanten la mano, nada, 10, 10%, ya, 10%. Ya, ok, eso es lo que un poco, lo que quería hacerlos vivir hoy día es que nuestro juicio sobre los estudiantes chilenos no comprenden lo que leen, es cierto, pero pocas veces nos ponemos en el punto de vista de ellos por qué no comprenden y qué es lo que necesitamos hacer para que puedan comprender textos como este, ¿sí? Y a ustedes les debo pasar a diario y por eso escogí un texto como este, porque en los espacios técnicos profesionales leemos textos que son muy distintos de los textos literarios, ¿ya? Entonces, la siguiente pregunta va apuntando a eso. ¿Existe diferencia en la comprensión lectora de textos literarios y no literarios? Y la respuesta es sí. Y de hecho, en la introducción de este seminario justo estaban aludiendo a los resultados de la prueba PIRS, que es una prueba internacional que mide la comprensión de lectura de niños de cuarto básico. Y lo interesante de esa prueba, y que por lo menos es la única que yo conozco, diferencia la comprensión lectora de textos literarios de no literarios. Y acá están los resultados. Chile participó por primera vez y podemos ver ahí que efectivamente hay diferencia. Los niños chilenos de cuarto básico comprenden más los textos literarios que los no literarios, ¿ya? Y eso nos pone preguntas. ¿Por qué los textos no literarios son complejos para los niños desde cuarto básico en adelante? Y aquí solo era para mostrarles, ese es un ejemplo, acá tenemos un texto María y la gallina roja, que es texto literario. Las preguntas siempre están apuntando a la comprensión literal profunda y crítica, es decir, está construido así. Y por ejemplo acá, solo para leer un trozo, dice, esa noche, mientras María estaba persiguiendo a la gallina roja por el patio, vi una lechuza planeando en el otro lado del cerco. Si yo les pido a los niños visualiza esto, se lo pueden imaginar, ¿sí? O sea, es fácil imaginarlo. Pero si yo le digo a un niño y uso una estrategia de lectura como la visualización, imagina un átomo, es mucho más complejo, ¿se fijan? Y por eso en los textos científicos es muy relevante las imágenes porque es la interacción entre la imagen y la palabra que se va construyendo el sentido. Y aquí hay solo otro ejemplo, la travesía de la vida de la tortuga verde, y este es el texto que llaman informativo. Y tenemos aquí, luego de varios años la tortuga se convierte en juvenil. Ya no es más una cría, pero tampoco es una adulta. Su caparazón ha alcanzado el tamaño de un plato de comida. Ahora es el momento de dejar el mar abierto para ir a las cálidas aguas de la costa de Florida en Estados Unidos. Si se fijan, este párrafo no es tan distinto del anterior, pero sin embargo ya hay muchas más. Por ejemplo, tenemos acá un conector, que lo vi antes. Bueno, pero que es sencillo, después les voy a mostrar textos que tienen algunos que son más complejos. Este es un texto informativo, pero que no es tan difícil. Vamos a ver algunos que sí lo son más. Entonces, ¿qué nos dice la investigación sobre esta diferencia entre comprensión lectora de textos literarios y no literarios? Esto técnicamente se llama el bajón de cuarto grado. ¿Y qué es lo que sabemos en investigación? En Estados Unidos se estaba investigando la comprensión de lectura de los niños, desde primero, siguiendo toda la escolaridad. Y lo que descubrió en un momento Jim Chal era que la comprensión de lectura en cuarto básico bajaba, y por eso se llaman el bajón de cuarto grado. Y ella empezó a investigar y para ella no tenía sentido, porque es extraño pensar que los niños van decreciendo una duridad. Uno pensaría que va aumentando con el tiempo. Y lo que empezó a mirar fue los textos que se hacía leer a los niños para evaluar su comprensión de lectura. Y entonces lo que detectó ahí es que la complejidad de los textos había cambiado. Y es por eso que se llama el bajón de cuarto grado, y es pasar de aprender a leer, aprender a decodificar, aprender a comprender incluso, a leer para aprender. Y eso es lo que nos pasa a diario en la escuela en las otras asignaturas. O sea, en la asignatura de lenguaje y comunicación, donde ustedes están, es central enseñar a comprender, sobre todo ustedes que están en educación media. Pero todos los días los niños en las otras áreas están leyendo textos para aprender. Y esos desafíos son distintos. Aquí solo les quería mostrar cómo el equipo de Daniel Magnamara, siguiendo esta idea de Jim Child, investigó a niños de cuarto grado y dijo ok, vamos a tratar de ver si efectivamente la comprensión de lectura de un grupo de niños y niñas cambia cuando los hacemos leer textos literarios, textos narrativos literarios, y lo comparamos a esos mismos niños leyendo textos científicos de tipo explicativo. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Los textos narrativos, se fijan, hay una comprensión de lectura mucho más alta que los textos científicos. Y ahí también lo que vemos que el conocimiento previo es un factor muy relevante. Y era lo que ustedes estaban diciendo, la temática, cuánto yo sé de ese tema. Y obviamente cuando leemos textos literarios tenemos mucho más conocimiento de nuestras propias vidas, porque por lo menos las narraciones recreamos ese mundo a través de participantes que están ubicados en un tiempo y en un espacio, les suceden cosas, es mucho más parecido a cómo sucede en nuestras vidas. En cambio en un texto explicativo, si estamos hablando del cambio de estado de la materia, ahí estamos hablando de conceptos que tenemos que relacionar y por lo tanto es mucho más difícil poder llegar a la construcción coherente de lo que leemos. Y es más, nosotros en los textos explicativos científicos vamos a ver muchas veces que el conocimiento que tenemos, que viene de nuestra propia experiencia, es contraintuitivo. Imagínense cuando estamos con niños de cuarto básico y estamos hablando de cómo se produce el ciclo día y noche. Y mi experiencia me dice que el sol sale y se esconde todos los días. Eso es lo que me dice mi experiencia. Y voy a empezar a leer algo que me dice, no, en realidad eso no es así. Lo que pasa es que no es que el sol sale y se pone, sino que la tierra rota. Se fijan ahí, realmente tengo que construir un conocimiento contraintuitivamente y por lo tanto mi conocimiento previo del tema incluso puede estar siendo un obstáculo conceptual para poder aprender del nuevo texto. Entonces, ¿qué sabemos nosotros hoy día? Si ya sabemos que los textos científicos son más complejos por los temas, también vamos a avanzar a entender que el cómo están escritos esos textos también difiere de nuestro lenguaje cotidiano. Y eso es lo que nosotros llamamos el lenguaje académico, el lenguaje propio de la escuela. Y que sabemos que ese lenguaje es más denso, abstracto, conectado, estructurado, objetivo, entre comillas, que el lenguaje cotidiano. Y eso es a lo que nos hemos dedicado, y yo en particular, a estudiar desde ya el 2010, cómo se desarrolla este lenguaje propio de la escuela y cómo afecta ese tipo de lenguaje en la comprensión de los textos y también en el aprendizaje en áreas como la ciencia. Y aquí es bien importante porque en la universidad, cuando los estudiantes llegan a la universidad, tenemos conciencia de este lenguaje académico. Y ustedes deben haber escuchado que hay muchos centros de escritura en la universidad que se hacen cargo de la escritura académica para poder apoyar a los estudiantes en su inserción al mundo universitario. Sin embargo, nosotros empezamos a investigar esto porque queríamos hacernos cargo mucho antes. Cómo poder apoyar a los estudiantes para que puedan realmente aprender en las distintas asignaturas y esas vías, ese mecanismo de cambio es este lenguaje académico propio de la escuela. Y aquí les traje una imagen de Fang porque muestra cómo sigue desarrollándose el lenguaje a través de la escolaridad. También sabemos mucho más cómo el lenguaje se desarrolla en los contextos escolares, a través de la interacción con esos otros significativos, pero sabemos menos que el lenguaje continúa desarrollándose más allá de cuartos básicos. Y vamos a ver que continúa desarrollándose a lo largo de toda la vida, dependiendo cómo van variando los contextos de comunicación y de interacción. Y entonces acá lo interesante de esta imagen es que muestra, aquí tenemos las distintas zonas de aprendizaje de la alfabetización, aquí entre los 0 y 4 años, y acá está relacionado con el desarrollo del lenguaje. Entonces vemos una relación entre lenguaje y los procesos de alfabetización, donde están obviamente entrelazados pero que son diferentes. Y entonces aquí entre los 0 y 4 años vamos a llamar la prealfabetización, y en la medida que estamos mucho más expuestos en nuestros hogares a conversaciones sobre temas no presentes, cuando los niños han sido expuestos a que sus familias le lean textos, obviamente que eso los prepara mucho más para el momento de alfabetización, cuando aprenden formalmente a leer y a escribir, a codificar y decodificar. Eso sin duda que es así. Y por lo tanto, si los niños no tienen esta experiencia previa, va a ser muy importante y en un rol de la escuela poder ofrecer esas oportunidades de interacción con este lenguaje que va más allá de la quilla y el ahora. A eso lo llamamos el lenguaje descontextualizado. ¿Por qué? Porque muchas veces la interacción cara a cara, si yo les digo, oye, ven aquí, nos entendemos, ¿se fijan? En cambio del hecho que en la sala de clase nosotros como profesores hagamos un esfuerzo, y eso no solo con los niños de preescolar, sino a través de toda la escolaridad, de ir usando un lenguaje más elaborado, eso también les da oportunidades a los estudiantes de ir representándose en el mundo y ser expuestos, de recibir un input lingüístico que les va a aportar después en el momento de leer, escribir y ellos mismos producir sus discursos. Y lo que a mí más me interesa y a lo que me he dedicado es precisamente esto. ¿Qué pasa entre los 9 y los 18 años? Y a eso es lo que técnicamente lo llamamos la alfabetización disciplinar. Es decir, leemos, escribimos, en ciencia, en historia, en matemática, en mecánica, en gastronomía, todo lo que ustedes hacen, con distintos propósitos. Y los textos que leemos ahí, o los géneros discursivos que leemos ahí y escribimos ahí, son diferentes. Y como profesores de lenguaje, un primer trabajo es poder caracterizar las demandas léxico-gramaticales y discursivas que tienen esos géneros para el aprendizaje. No solo por las demandas de lenguaje, sino también por las demandas conceptuales y de razonamiento que implican. Y aquí lo que plantea este autor es que estas demandas nuevas se van entremezclando con un lenguaje que también se va complejizando. Y ese lenguaje puede ser metafórico y es lo que pasa en los textos literarios y por eso es muy importante, y ustedes que están en el área de lenguaje, fomentar la lectura literaria de diversos textos con una complejidad creciente también, porque con el lenguaje no solo vamos a denotar, sino también connotamos, entonces todo el desarrollo del lenguaje metafórico. Y también tener conciencia de este lenguaje que es más abstracto, o lenguaje académico, con el cual construimos conocimiento en las distintas áreas disciplinares. Una idea es fuerza que nos tenemos que llevar hoy día. El lenguaje cotidiano con el que interactuamos día a día es distinto de este lenguaje con el que aprendemos en las distintas áreas curriculares. Este es un modelo bastante consensuado sobre comprensión de lectura, que plantea que la comprensión de lectura se va desarrollando en la interacción del texto con las habilidades de los lectores en diferentes actividades. Y las tareas concretas que les damos a los estudiantes van poniendo distintos desafíos. Y eso, obviamente, dentro de un contexto sociocultural diferente. Yo hoy día me quiero centrar aquí, también porque eso es lo que quiero que ustedes vean, que las demandas del lenguaje académico van entrelazadas con la complejidad de los textos. Entonces, ¿cómo es el lenguaje de los textos escolar? Y acá todos los ejemplos que traigo son de básica, porque me dedico a investigar sobre esa área, pero todo puede ser trasladado a las áreas en que ustedes están trabajando. Este es un texto para niños de cuarto básico sobre el aparato locomotor. Y entonces dice así, los músculos son la parte activa del aparato locomotor y permiten que el esqueleto se mueva y mantenga su estabilidad tanto en movimiento como en reposo. Junto a todo esto, los músculos contribuyen a dar la forma externa del cuerpo humano. No voy a seguir leyendo para que podamos avanzar en el análisis. Entonces, lo primero que yo marqué ahí es este texto, que está dedicado a cuarto básico. Hay un fuerte componente de vocabulario científico. Y ahí está dado por palabras como músculo, esqueleto, aparato locomotor, relajar, contraer, tendón, articulación. Esos son algunos conceptos clave o vocabulario científico, que era lo que ustedes estaban diciendo como lenguaje científico, que los niños tienen que dominar para poder empezar a establecer las relaciones entre estos conceptos. Pero también, fíjense aquí, hay un vocabulario académico, que nosotros técnicamente lo llamamos de nivel 2. Ese vocabulario académico atraviesa todas las disciplinas escolares. Y nosotros muchas veces, como profesores de lenguaje, asumimos que los niños pueden tener, pueden haber construido un significado para esas palabras. Y eso, no necesariamente. El lenguaje académico es transparente para nosotros, profesores, pero no es transparente para los niños. Y esas palabras, como esa encontramos, por ejemplo, la palabra contribuir, o la palabra permitir. Se fijan, esas palabras son totalmente frecuentes en los textos para el aprendizaje. Pero creo que casi nunca le hemos preguntado a los niños, ¿qué es para ti contribuir? No estamos seguros que los niños sepan lo que significa eso. Y eso también se va enseñando. También si yo les pregunto ahora, ¿definanme contribuir? No es tan simple, ¿se fijan? O palabras, por ejemplo, como proceso, es una palabra, o sistema. La palabra fenómeno, ¿se fijan? Todas esas palabras que son muy frecuentes en los textos académicos y que tienen la función de ser un puente entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje científico, nosotros hemos dado por supuesto que los niños lo conocen. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Que se enfrentan al lenguaje científico, a este vocabulario académico, y por lo tanto empiezan a no comprender porque ya es muy grande el número de palabras que no conocen. ¿Lo vemos? La investigación muestra lo siguiente, que para que yo logre comprender un texto necesito conocer el orden del 90% del significado de las palabras. Eso es altísimo. Cuando yo leo un texto narrativo, literario, probablemente pueda encontrar dos, tres palabras que no conozca y lo puedo sacar por contexto. Pero aquí, si yo no conozco todas estas palabras, que son de gran cantidad, ¿se fijan? Es bien difícil que yo empiece realmente a construir esta representación coherente de lo que leo. Fíjense que si pudiéramos ver, porque es muy difícil, no lo podemos ver, ¿verdad? Pero el producto de la comprensión de lectura es esta imagen mental que yo me construyo donde establezco relaciones entre los conceptos. Es como, imagínense, están todas las palabras ahí y yo pudiera extraer los significados y representarme todos esos significados en mi mente. Si yo no puedo hacer ese simple ejercicio de extraer el significado, va a ser inviable que yo llegue a la comprensión de ese texto. Lo puedo decodificar, volvamos al mero suito, lo puedo decodificar, pero realmente no lo logro comprender. Y menos puedo decir realmente de qué se trata, menos puedo actuar con ese conocimiento. Entonces ahí es donde quiero llevarlo a lo que hacen ustedes. Me imagino en mecánica, a lo mejor tengo que leer un instructivo y si pasa que yo puedo decodificar, pero no comprendo, menos voy a poder ponerme a la acción con eso que leo, si no lo estoy entendiendo bien. ¿Qué más encontramos? También es frecuente en los textos académicos lo que llamamos las nominalizaciones. ¿Qué es esto? Es decir, construimos sustantivos a partir de verbos y de adjetivos. Y eso hace que el lenguaje se vuelva más compacto, más denso. Entonces acá, por ejemplo, encontramos la palabra estabilidad, con movimiento. Esas palabras vienen de estable y de mover. Eso es muy sencillo, pero también para los niños implica un desafío. Ya nosotros hicimos una serie de tareas con niños entre cuarto y octavo y, por ejemplo, los niños tienen que descomponer estas nominalizaciones y pasan, por ejemplo, de inferencia a inferir o al revés, de inferir a inferencia. Y hay una riqueza de ideas que ellos tienen, por ejemplo, de inferencia dicen inferir, inferimiento, inferenciación. Saben que algo, ahí hay un morfema derivativo, pero no saben muy bien cuál. Saben que eso lo hace un poco más abstracto, pero no entienden bien cómo se da ese mecanismo que, como yo les digo, para nosotros es transparente. Entonces, ¿qué es lo que permite este tipo de recursos? Este tipo de recursos lo que hace es también ocultar los agentes. Y voy a dar un ejemplo. Si yo les digo, los agricultores producen vino. Eso es una oración muy congruente, muy sencilla, ¿verdad? Entonces, el proceso, producir, alguien produce algo. Yo, si lo convierto en una nominalización, oculto a la gente y además le sumo otro proceso. Por ejemplo, la producción de vino aumentó el último año. ¿Se fijan? Eso es muy sencillo y, sin embargo, aumenté el grado de abstracción muchísimo. Ya no digo quién lo produce, sino que además digo la producción de vino aumentó en el último año. Y puedo decir, incluso después las causas, en una sola oración. Incluso lo puedo volver más abstracto. La producción vitivinícola aumentó en los últimos años. ¿Se fijan? Y eso es lo que podemos leer a diario. Y entonces, para los estudiantes, cuando se encuentran con oraciones, con nominalizaciones, de alguna manera tienen que desempaquetar esa información para poder establecer las relaciones entre las ideas. ¿Qué más encontramos? Encontramos nexos, nexos causales de distinto tipo. En este caso, porque, pero podríamos encontrar ya que, también por lo tanto, por consiguiente, y otras partículas. También encontramos lo que se llaman las anáforas conceptuales. ¿Qué quiere decir eso? Que recuperamos un referente que está en una oración anterior, pero que ese referente tiene la particularidad de ser un concepto. Sabemos que para los niños más pequeños, si yo digo, María vino hoy, ella se ve hermosa, ese ella se refiere a María. Y eso ya es difícil para un niño. Pero aquí, fíjense, tengo que recuperar una serie de información que está antes y que más encima implica muchas veces un proceso. Si yo digo, este fenómeno, ¿cuál era el fenómeno? Es todo lo dicho antes en el texto. Por ejemplo, aquí, junto a todo esto, ¿qué es todo esto? Tengo que ir atrás y buscar qué era todo esto. Las sintaxis, que también ahí la nombraron. Ya acá, solo un ejemplo, tenemos una oración bastante larga. Uno de los indicadores de sintaxis más compleja es el número de palabras por oración, como un indicador muy rápido. ¿Por qué? Porque es, en el fondo, más información que está empaquetada y el estudiante va a tener que desempaquetar para establecer relaciones. Pero además, podríamos hilar muy fino, ya que acá todos son profesores de lenguaje, y podríamos ver qué tipo de cláusulas hay dentro, si esas cláusulas son coordinadas o están embebidas. Y, por lo tanto, en la medida que hay cláusulas incrustadas, es más difícil también establecer las relaciones lógicas. Bueno, lo que decíamos ahí, como se vuelve a la misma conclusión que los textos realmente están escritos en este lenguaje, que es diferente al lenguaje cotidiano. Entonces, nosotros, como equipo de investigación, nos planteamos cómo aumentar los aprendizajes en ciencia de los y las estudiantes de educación básica. Y entonces dijimos, ok, como ya sabemos que este es un desafío, nuestro grupo de investigación nos planteamos, hagamos una propuesta ahora. Entonces, una propuesta que uno podría pensar, y es como la más saliente, es que los niños hagan más experimentos en la sala de clases. Sin embargo, si nosotros le preguntamos a niños, explica científicamente cómo cambia una materia a estado sólido-líquido, después de haber hecho un experimento, los niños dan respuestas de este tipo, cuando un hielo se derrite. Es decir, no es suficiente el hacer experimentos. ¿Por qué? Porque para que una persona llegue realmente a aprender en un área disciplinar, es importante que pueda sacar conclusiones a través del lenguaje. Es el lenguaje que le va a ayudar a entender lo que está haciendo. Entonces, nuestra propuesta, y se las comparto hoy día porque creo que se puede extrapolar a todas las áreas, es para aprender en ciencia, que es lo que nosotros hemos hecho, pero para aprender en cada una de sus áreas, es importante, por un lado, fomentar las prácticas propias de esa área. En este caso, son las prácticas científicas. Por ejemplo, enseñar a los niños a explicar, a observar, a modelar. Pero ustedes pueden llevarlo a sus propias áreas. Además, eso, hacerlo junto a la lectura y escritura para el aprendizaje. Es decir, no solo leer los textos literarios, que van a ser muy importantes fomentarlos en el área de lenguaje, sino que ustedes, como profesores de lenguaje, trabajar coordinadamente con los otros profesores de las áreas para poder establecer dónde están los mayores desafíos. Y ahí leer y aprender en las áreas específicas. Y por último, y esto es muy importante, ver que el lenguaje académico, este lenguaje con el que aprendemos en la escuela, es distinto del lenguaje cotidiano y, por lo tanto, desde la interacción oral, fomentar el desarrollo del vocabulario, de las nominalizaciones, de esta sintaxis más compleja, para apoyar después la lectura y escritura en estas distintas áreas. ¿Qué es el lenguaje académico? Yo creo que con eso, para que queden algunos minutos para la conversación. El lenguaje académico, como yo les decía, es el lenguaje para aprender en la escuela. Nosotros, desde el 2010, entonces ahí está, es el que atraviesa las distintas áreas disciplinares, lo hemos llamado habilidades claves del lenguaje académico, y lo hemos operacionalizado así, como el conjunto de habilidades de lenguaje transdisciplinarias que corresponden a recursos lingüísticos y discursivos recurrentes en textos académicos, pero poco frecuentes en el habla coloquial. Conocimiento de conectores, nominalizaciones, estructuras sintácticas más complejas. Nosotros llegamos a conceptualizarlo de esta manera, porque desde el 2010 yo tuve la fortuna de hacer mi postdoctorado en Harvard, y empezamos a estudiar todas estas demandas que tiene el lenguaje académico y cómo este lenguaje académico impacta en la comprensión lectora profunda. Y entonces, en ese modelo estábamos estudiando el lenguaje académico, razonamiento complejo y perspectiva de los otros, y esos tres factores impactando la comprensión de lectura. Y para eso creamos un instrumento que mide las habilidades de los niños en lenguaje académico y nos planteamos todo este conjunto de habilidades. Es decir, ¿son los niños capaces de conectar ideas lógicamente más allá de la simple adicción? Por ejemplo, ¿podrán realmente establecer relaciones concesivas, que sabemos que son mucho más difíciles? Pero también, por otra parte, los niños, cuando se enfrentan a leer, ¿saben lo que está aportando un conector como a sí mismo, que es una relación de adicción sencilla, pero sin embargo poco frecuente? Y cuando conversamos con los niños, ellos dicen, ¿qué es a sí mismo? Ah, para mí mismo. ¿Se fijan cómo ellos tienen otra definición? También hicimos tareas de resolución de anáforas conceptuales, como las que les mostré. Les enseñamos a los niños a interpretar los marcadores epistémicos, los puntos de vista. Entonces hay un ejercicio que es, las rocas viven del espacio, los científicos están discutiendo eso. ¿Qué pasa cuando yo a esa idea le pongo marcadores del tipo es, probablemente la roca viene del espacio? Los datos aseguran que la roca viene del espacio. Quizás la roca viene del espacio. Entonces, ¿cuánto va cambiando el valor, la certeza, por esas distintas construcciones? Y ahí también es fascinante porque los niños dicen, nos quieren engañar. ¿Por qué sí o no? ¿Qué es esto como que quizás, tal vez, a lo mejor? Y eso los va también introduciendo a las maneras en que se introducen las distintas perspectivas en la construcción de las ideas. También les preguntamos a los niños sobre los términos metalingüísticos. Para nosotros es transparente que los niños saben lo que es clasificar, lo que es explicar, lo que es citar. Y para ellos, no. Por ejemplo, también en conversaciones, en focus group, ¿qué es citar? Y los niños te van a decir, es llamar a mí apoderado. No es extraer una información que está en otro texto y ponerlo oportunamente en el texto para justificar mi idea. ¿Se fijan? Esto es transparente para nosotros. Lo mismo hicimos con el empaquetamiento y desempaquetamiento de la información, en nominalización y en distintas sintaxis. Organizar textos analíticos. Son capaces de un texto desordenado, ordenarlo, siguiendo su estructura. Y por último, si los niños eran capaces de identificar cuándo estamos hablando en una situación cotidiana y cuándo estamos hablando en este registro académico. Entonces, ¿qué sabemos nosotros con los datos chilenos? Acá están niños de cuarto, octavo básico, cuando validamos este instrumento, 810 niños. Y lo primero que aprendimos en ese proceso es que efectivamente este lenguaje continúa desarrollándose a través de la escolaridad. ¿Ven? Hay variabilidad entre los distintos cursos, lo que es bastante buena noticia. Ahora, en nuestra muestra teníamos niños de tres tipos de escuelas con GC distinto. Bajo, medio, alto. ¿Qué es lo que también aprendimos de eso? Que en nuestro CAI, lo sabemos, hay unas brechas que son brutales. Un niño de cuarto básico de un colegio con GC alto tiene un lenguaje académico más alto que un niño de octavo básico de una escuela con GC bajo. Así de fuerte. ¿Cuál es la buena noticia? Que en todas las escuelas se daba este mismo patrón. Todos avanzaban. Lo que pasa es que el punto desde el que avanzan era muy distinto. Pero la escuela sí está haciendo algo y eso es muy importante. ¿Qué aprendimos también? Y esto les va a hacer mucho sentido. Que la variabilidad más grande de desempeño está al interior de nuestras salas de clase. Vamos a encontrar niños que tienen este lenguaje mucho más avanzado y otros que no. Y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de cómo ir andamiando ese lenguaje para todos. Porque nos va a pasar, y alguien también decía ahí cuando me acercé a conversar, que aquí va muy ligado con la motivación. Es decir, los niños muchas veces se desmotivan porque no entienden. Y entonces tenemos que poner mucha atención a cuáles están desmotivados, no solo para hacer actividades más entretenidas, sino para entender cómo darles todos los apoyos necesarios para que esos textos puedan ser comprensibles para ellos. ¿Qué aprendimos también sobre la relación entre el lenguaje académico y la comprensión de lectura? En nuestras análisis de regresiones vimos que, en primer lugar, cuando nosotros poníamos la fluidez de la lectura, el nivel de varianza explicada en la comprensión lectora era de un 38%. Es decir, la fluidez explicaba algo de la comprensión. Sin embargo, cuando pusimos lenguaje académico y también vocabulario académico, vimos que esa varianza aumentaba a más del 60%. Es decir, es muy importante, hasta cuarto básico, y nosotros sabemos porque estamos en un sistema de escritura casi transparente, que los desafíos de decodificación son bastante acotados. Si realmente tenemos una buena enseñanza del código y de la fluidez de la lectura, los niños ya en segundo, tercero, básico, deberían haber pasado esa barrera. Pero lo que viene después de eso es un largo camino, ¿se fijan? Y por lo tanto, por eso hay que empezarlo mucho antes, desde el preescolar y seguir a través de toda la escolaridad. Y lo que nos muestra esto, entonces, es que este conjunto de habilidades de lenguaje académico van a ser muy importantes para alcanzar la comprensión de lectura. ¿Cuál es la otra buena noticia de esa investigación? Es que cuando poníamos en el modelo final de regresión este conjunto de habilidades de lenguaje académico, más vocabulario académico, el peso que tenía el GSE de la escuela desaparecía, ya no era significativo. Y eso es una señal muy importante de equidad, porque quiere decir que no todo está explicado por el capital cultural que traen esos niños, sino que la escuela puede hacer una diferencia, puede hacer que los niños avancen en este conjunto de habilidades de lenguaje académico. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Y con esto termino y después, si hay las preguntas, les muestro uno de ejemplo. Dijimos, ok, queremos hacer algo concreto, vamos a trabajar con los profesores de ciencia para enseñar este lenguaje académico junto con los experimentos y así hacer avanzar a los niños hasta llegar a producir sus explicaciones científicas. Vimos que el lenguaje académico explica también el aprendizaje en ciencia y vimos que en una secuencia de aprendizaje, donde se va paso a paso desde el oral hasta llegar a la escritura, los niños pueden llegar a producir sus propias explicaciones científicas, no solo con un lenguaje más elaborado, sino también conceptualmente de manera más precisa. Bueno, nosotros para nuestras unidades didácticas hicimos eso. Voy a avanzar para mostrarles lo que hicimos. Bueno, así es unidad y ahí voy a contar la cuestión de los textos. Nosotros en nuestras unidades didácticas las desarrollamos en tres fases. La primera fue partir levantando los modelos iniciales de los estudiantes y construir el conocimiento clave para que pudieran pasar a explicar científicamente, que es la segunda fase. Ahí está cómo enseñar a los niños a construir este razonamiento científico causal. Y por último, cómo enseñarles explícitamente a escribir. Un texto muy pequeño porque eran de cuarto básico en ciencia. Entonces, en la primera fase nosotros partimos con estas actividades de levantamiento de modelos iniciales muy desde lo visual. Y ahí es importante entender que hoy día la construcción del conocimiento es multimodal. Entonces, la imagen también puede darnos pie a levantar la habilidad de los niños. Entonces, les pedimos en este contorno que ven ahí que los niños dibujaran cuáles eran los componentes que participan en el movimiento del antebrazo hacia el brazo. Y ahí ustedes se maravillarían porque hay miles de ideas. O sea, ellos piensan que los huesos, por ejemplo, son como unas cadenitas. Piensan que acá hay un hueso. Aquí en vez del ligamento hay un hueso. Piensan que hay unas venas. Algunos creen que son las venas que enrollan y hacen funcionar. O sea, hay una diversidad de ideas increíbles. Después avanzamos. Hay toda una discusión con los niños de decir, ya, ok, tenemos muchas ideas porque después lo hacemos trabajar en grupo y comparan sus ideas. Y entonces ellos se dan cuenta que les preguntamos, ¿cómo podríamos saber si tenemos tantas ideas distintas y no estamos seguros? ¿Cómo podríamos saber? Y muchos contestan a través de la radiografía. Y entonces ahí los empujamos a pensar un poco más y decimos, bueno, pero con la radiografía lo único que vamos a ver es que hay un hueso y eso ya lo sabemos. Ya todos saben que hay un hueso. Pero ¿cuáles son los otros componentes? Y entonces ahí avanzamos a observar una disección de ala de pollo y ahí ellos ven tres componentes, o sea, cuatro componentes. Los dos del sistema muscular y los dos del sistema óseo. Entonces aprenden que además de hueso hay músculo, tendón y ligamento. Y ahí viene el tema de la lectura. Y ahí terminamos esa secuencia con la lectura. Y aquí es por el tema del conocimiento previo. Muchas veces en clase de ciencia partimos leyendo. Y quedan afuera todos los niños que no tienen conocimiento previo y que no tienen habilidades de comprensión de lectura. En cambio aquí hubo todo un trabajo para que ninguno quedara atrás y llegamos a ese momento a consolidar el conocimiento leyendo un texto. Ese texto vuelve a retomar los cuatro componentes, agrega las características y las funciones. Y entonces hay todo un trabajo con tablas donde vamos andamiando ese conocimiento. Y aquí María Luisa tiene mucha razón porque esos textos no fue tan fácil hacerlo. No es que los encontramos. Entonces hay dos caminos. Por una parte, y eso también me basa en otra investigación que hicimos con CEDETI. Hay dos caminos. Por una parte están los textos escolares que los niños tienen. Y si nosotros como profesores sabemos de estas demandas, podemos desde la interacción oral andamiar todo lo necesario para que los niños lo lleguen a comprender. Lo otro es ya un desafío para las universidades y para las editoriales. Crear textos que realmente puedan facilitar más la comprensión. Ahora, lo que nosotros aprendimos en esa investigación, donde hicimos ese ejercicio, tomamos un texto tal cual, como venía del ministerio, y lo transformamos, lo reescribimos visualmente y también lingüísticamente, vimos que cuando enfrentábamos a niños de quinto básico a la lectura de esos textos y comparábamos sus desempeños, no hay diferencia. Pero cuando segmentábamos por habilidades de comprensión de lectura, sí. Y me voy a explicar. Es decir, esos textos escritos con más facilitaciones favorecían sobre todo a los niños que tenían baja comprensión. Tanto así que alcanzaban a los niños que tenían comprensión media. Pero los niños que tienen buena comprensión de lectura van a comprender cualquier texto. Entonces tenemos que tener ojo con los que nosotros hemos detectado dentro de nuestra sala de clase que no comprenden, que además pueden tener este lenguaje académico bajo y que además el tema puede ser complejo. Y ahí es donde tenemos que construir primero ese conocimiento para consolidar luego con la lectura. Después, ¿qué hicimos en la fase 2? En la fase 2, como sabemos que a los niños les cuesta mucho avanzar a las relaciones causales. Cuando les preguntamos cómo se mueve el antebrazo hacia el brazo, los que van avanzando empiezan a decidir por qué hay un tendón, un ligamento, un hueso y un músculo. Pero no logran explicar la causa. Entonces por eso acá tenemos una actividad específica donde trabajamos un modelo, la construcción de un modelo con material concreto para que ellos hagan funcionar este mecanismo. Y ahí también pienso en todos ustedes que están en escuelas técnico-profesionales. Hay mucho de este tipo de relaciones causa-efecto. Y entonces acá ellos tienen que hacer funcionar el sistema. Hay una cinta que representa el músculo, unos cartones que representan los huesos, la bisagra, el ligamento y los tendones. Todas cosas muy, muy sencillas. Entonces los niños van probando dónde tienen que pegar el músculo, qué hace el músculo para que todo el resto del mecanismo se mueva. Ahí pasamos a escribir, muy importante, lo que les decía antes. A los niños les fascinan las actividades concretas, pero después pueden olvidarse todo lo que aprendieron si es que no los crímen. Y finalmente ahí nuevamente pasamos a una lectura para consolidar estas relaciones de causa-efecto, que además son complejas porque les preguntamos desde el efecto por las causas. Y después avanzamos a la escritura. Muchas gracias por tu pregunta. Es muy, muy valiosa porque me permite hablar cómo enseñar el vocabulario, que yo creo que hay poca conciencia en Chile de cómo hacerlo. Bueno, hay por lo menos tres maneras más efectivas. Y es también que lo saben por qué. Lo primero, cuando yo voy a leer... O sea, primera idea, fuerza, tengo que separar lo más posible la enseñanza explícita del vocabulario del momento de comprensión de lectura. No hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque va a ser muy difícil. Entonces, si voy a leer un texto que es más complejo, como señalas tú, una cosa que puedo hacer para que los niños puedan ir entendiendo ese texto, o los jóvenes, en el caso de ustedes, yo antes, como lo que dices tú, yo puedo antes dar las definiciones amigables de esas palabras. ¿Y por qué hablamos de definiciones amigables? Porque muchas veces, si vamos al diccionario, son tanto más complejas que las palabras que tenemos que definir. Entonces, no es una buena estrategia, anda y busca en el diccionario. Entonces, lo que hace el profesor antes, planifica, por ejemplo, voy a leer el texto acá del ciclo día y noche, y sé que me voy a encontrar con estas cuatro palabras, y no son muchas, tienen que ser pocas, y yo busco esa definición en el diccionario y preparo una explicación sencilla para que los estudiantes la puedan comprender. Entonces, antes de enfrentar a la lectura, puedo dar esas definiciones, ya incluso puedo tener unos papelógrafos donde las tengo escritas, y empezamos a leer con los estudiantes. Cuando te vas encontrando con esas palabras, durante la lectura, lo que puedes hacer es, en el fondo, dar un sinónimo, pero no detenerte ahí porque, si no, los niños no van a poder construir la representación coherente de lo que leen, se van a perder. Una vez que terminas tu actividad de comprensión de lectura y a lo mejor trabajaste los distintos niveles de comprensión, después, incluso puede ser otro día, trabajas explícitamente esas tres, cuatro, o máximo cinco palabras. Y ese trabajo explícito implica, vuelves a la definición amigable, tú les das la definición. Eso también, ¿por qué sabemos que es importante? Porque los niños pueden haber construido una definición para esa palabra en otro contexto, y entonces eso va a interferir, no les va a ayudar tanto. Entonces, es mejor que el adulto les dé la definición. Y después lo que haces, es que les dan muchas oportunidades para que ellos usen la palabra. Y eso implica, tú les pides ejemplo, ese día tienes unos pies forzados para ayudarlos a usar la palabra, por ejemplo, el fenómeno, yo observé un fenómeno, cómo, y ahí, por ejemplo, si estás trabajando el fenómeno, tienes que también animar a los niños a construir esas oraciones donde usan la palabra fenómeno, pero dando un ejemplo concreto, o justificando por qué tal cosa sería un fenómeno, por ejemplo. Y hay por lo menos cinco o seis estrategias que usamos para poner en contexto la palabra y evitar esas oraciones, como esas oraciones forzadas que los niños inventan, porque son muy estratégicos, pero que no dan cuenta que están incorporando realmente la palabra. Otro trabajo que yo vi en Estados Unidos, en un proyecto que tiene una página web, y los animo a ver, la que se llama Work Generation, ellos trabajaban, por ejemplo, cinco palabras una semana. Entonces el profesor de lenguaje hacía todo este trabajo de definición amigable y de puesta en uso de las cinco palabras, pero los profesores de las otras asignaturas también tenían que ir usando esas palabras de la semana. Y al final de la semana los niños escribían un ensayo donde usaban las palabras, porque sabemos también lo mismo. Una cosa es, yo he escuchado esa palabra, yo he escuchado esa palabra y creo saber lo que significa, yo he escuchado esa palabra, sé definirla y me atrevo a usarla. O sea, hay todo un largo camino. A ver, varias cosas a tu intervención. Muchas gracias. En primer lugar, yo creo que el tema del lenguaje académico es un tema de la escuela. Y por eso aquí también creo que es bien importante que ustedes, profesores del lenguaje, vean que ustedes, por la experticia que tienen, es importante que vayan caracterizando esos géneros discursivos de las otras áreas para trabajar en equipo con los profesores de las otras asignaturas. Yo creo que son muy relevantes, pero ustedes podrían empezar a preguntar a los otros, ¿cuáles son los textos que les cuesta leer a los niños? Porque claro, si nosotros en la clase de lenguaje y que está muy bien, lo hacemos leer textos literarios, esas demandas son muy distintas a las que tienen en la otra asignatura y por lo tanto tendrán que construir ciertas actividades para también ir apoyando ese lenguaje y dar algunas herramientas a los profesores de las otras áreas para cuando lo trabajan en sus clases saber cómo enfrentar esos desafíos. Yo creo que eso es bien importante. Sobre el plan lector, yo creo, y esto es algo que conversábamos el otro día en la Biblioteca Escolar Futura de la Universidad, que también es un desafío a lo mejor introducir un texto o dos textos que no sean literarios. Muchas veces los planes de lectura, la lectura domiciliaria solo tienen texto literario y hoy día vemos que se están produciendo mucho más libros también no literarios, como poder introducir alguno de esos en nuestro plan lector. Y ahí, tercero, a lo que dices tú, ¿cómo andamear esa comprensión? Yo creo que ahí es bien importante distintas estrategias, depende de lo que tú te vayas dando cuenta. O sea, por ejemplo, si es que los niños saben poco sobre el tema, a lo mejor primero hay que hacer una discusión sobre ese tema, ¿ya? Para que ellos vayan levantando el conocimiento necesario. Por ejemplo, acá se puede ver un video que les permita representarse los cuatro componentes y después pasar a la lectura, que es lo que dices tú, como otro medio de representación que les va a permitir después, desde lo verbal, construir el sentido. Yo creo que esa es una buena estrategia. Pero también puedes hacer un trabajo de vocabulario previo, dependiendo si es lo que no entienden es el vocabulario académico. O sea, ahí depende un poco cómo vas, entre comillas, a activar ese conocimiento previo de manera relevante para que puedan luego comprender el texto. Antes, ser lo más explícito posible. Entonces, en algún momento tú dices dos argumentos y preguntarle a los niños y a los jóvenes, ¿tú sabes lo que es un argumento? Porque ahí es donde nosotros asumimos muchas cosas. Y a lo mejor no sabes lo que es un argumento o describe. Y también nosotros vimos eso en los textos escolares muchas veces le decimos a los niños describe, pero eso explica. Entonces tengo que pensar muy bien qué es lo que realmente les estoy pidiendo hacer y mostrarles con ejemplos muy concretos cómo hacerlo. Y ahí con eso quiero terminar. Y ahí, por ejemplo, también nos dimos cuenta hablando con niños cuando estábamos leyendo los textos de ciencia. Preguntarle a los niños qué es lo que no entienden. Y me acuerdo, para mí fue siempre muy potente porque estábamos hablando todo el tiempo de hueso y los niños me dijeron ¿qué es ocio? Y para nosotros el sistema ocio era como obvio que era el hueso, pero ellos no veían esa relación. ¿Se fijan? Entonces, muchas veces es bueno preguntarles a ellos qué es lo que no entienden porque nos dan luces de cosas que para nosotros parecen muy obvias. Y aquí, para terminar, solo te voy a mostrar a propósito de lo que me preguntas de los tipos de andamiaje. Por ejemplo, nosotros acá a los niños les estamos preguntando, les estamos enseñando qué es una evidencia. Entonces les damos muchos casos y ellos tienen que decir esto es una evidencia científica, sí o no, apoya, como vamos descomponiendo ese género. Y después les pedimos, y acá no se ve tan bien, pero te fijas, para que ellos escriban, les damos esta estructura a propósito de lo que tú dices. Parte de la pregunta científica, nombre ahí el proceso del evento, busca un conector, pone ahí tu idea, pone un marcador de fuente y después pone una evidencia. Y después les pedimos a los niños que ellos verifiquen si pusieron todos los pasos. Ahora aquí, esto es muy bonito, como son de cuarto, ellos ponen a todos que sí, todos lo hicieron, todos lo hicieron. Pero no importa porque después cuando van a reescribir, realmente avanza mucho, incluso hasta en la letra, se fijan como avanzó realmente en su explicación. Y aquí ya, para terminar, solo mostrarles cuánto pueden avanzar porque realmente es muy potente. Esta es una niña de un colegio medio bajo que al inicio escribía el antibrazo se mueve hacia el brazo, es que el antibrazo se mueve hacia atrás y así es como el antibrazo se mueve hacia el brazo. Después de la primera unidad, el antebrazo se mueve hacia el brazo debido a que el antebrazo se mueve hacia el brazo porque hay dos músculos, el uno y el dos. Y cuando doblamos, el músculo uno se contrae y el dos se relaja. Basado en el modelo del brazo, se comprueba que al enrollar la cinta, el cartón se junta con el otro cartón. Definitivamente avanzó mucho este estudiante de cuarto básico. En la segunda unidad que hicimos, ella parte, un material de estado sólido, cambia líquido, se fijan y ahí aprendió que tiene que partir del proceso de evento. Sabe que después tiene que poner un conector y le pone dos porque debido a que se puede evaporar, pero no tiene el conocimiento, por eso no tengan miedo porque si lo enseñamos dentro de la disciplina se dan cuenta que no basta con el lenguaje, que va, en el fondo, están estrechamente relacionados con mi conocimiento del área. Pero después, esta niña avanza muchísimo y ya escribe al final. Una materia cambia estado sólido de líquido debido a que el cuerpo A, que está a mayor temperatura, transfiere calor al cuerpo B, que está a menor temperatura. Basado en el experimento del derretimiento del hielo, se muestra que al entrar en contacto del hielo a menor temperatura con el agua caliente a mayor temperatura, esta le transfiere calor al hielo causando que cambiara de estado sólido de líquido. Y ahí uno se maravilla porque dice cuarto básico de GCE medio-bajo, o sea, los niños tienen todas las potencialidades para poder avanzar si hacemos un trabajo coordinado y explícito de enseñanza de lenguaje. Gracias.